Muy bienvenidos a María Laria bajo la luna. Bueno, hoy un poquito bajo la lluvia porque empieza a llover. El otro día dije que iba a darle las gracias al chinito que me mandó una postal muy bonita y dice Thank you for everything. No sé por qué. Dice Dios te bendiga y que te dé mucha salud y suerte. Tu María dice te deseo. El chinito ya me dio el nombre. Rodolfo Juan Serrat, republicano 100%. Dice, nació en el hospital Jackson. Chinito, lo que quiero saber es por qué siempre hablas en chino. Bueno, ok, me imagino que es que sus parientes son chinos porque su segundo apellido es chino. Hoy tengo un invitar. Ah, no, espérate que tengo que saludar a Víctor, hermano. Caballero, estoy acelerada hoy. ¿Cómo estás, Víctor? Me lo dedicaste el viernes. Hiciste un programa sobre la salsa romántica. Frankie Ruiz, Somioli, Bencia. ¿Quién más? El Santiago. El Santiago. ¿De cuál es Sidilio la que me dedicaste a mí? Willy Colón. Willy Colón. Sí, exactamente. Y entonces, estaba diciendo que tengo un invitado estrella en el día de hoy, que es Juan Juan Almeida de Juan Juan Almedio, que es este programa de internet que tiene tanto, tanto, tanto éxito en el Diario de las Américas y también en YouTube, que lo monetiza muy bien. Pues obviamente él es el hijo de Juan Almeida Bosques, que todos ustedes conocen, que es la única persona, bueno, mulata en la revolución que fue comandante en la Sierra Maestra y, bueno, llegó a tener altísimos cargos vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba y, bueno, todo eso. Él se crió con Raúl Castro hace mucho tiempo. Yo lo entrevisto. Recuerden que estuvo en huelga de hambre en Cuba cuando tenía, creo que se llamaba la enfermedad. Él me iba a decir si era espondilitis anquilosante, algo así. Después vino para acá, escribió un libro y ha tenido mucho, mucho éxito. Yo siempre le invitaba a mi programa de televisión, Juan, Juan Almeida o Almedio. Lo vamos a ir llamando y vamos a hablar de muchos, muchos temas hoy, especialmente en qué situación se encuentra el supuesto cáncer, que ya creo que ya me va a confirmar Juan Juan Almeida, hijo de Juan Almeida Bosque, que se está confirmado que el dictador Raúl Castro tiene cáncer. Obviamente hace mucho tiempo que no figura. Díaz Canel, como ustedes saben, ha sido escuchado muchas, muchas veces. Tiene muy poco, 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 poca popularidad. La diferencia, por ejemplo, de Fidel, que sí lo tenía. Y también va a hablar de una situación que está sucediendo y es que parece que están cortando el internet en Cuba y también sobre el brote de COVID y también sobre muchos cubanos con COVID que están regresando a la isla. Juan, Juan Almeida o Almeida, ¿cómo tú estás, mi amigo? Encantado de conversar contigo. Te extraño muchísimo. ¿Sabes qué? Te extraño mucho esta mirada con los marihuanas, la tuya, que es tan adictiva. No tengo la droga. ¿Por qué tú dices? Así me decías en la televisión que era como la marihuana adictiva. O sea, qué difícil. Pero no hago daño, ¿no? No, para nada. Hay droga buena. O sea, tú me decías eso siempre, ¿verdad? Muy lindo. Te traje aquí a la radio varias veces después. Había perdido tu teléfono y después ahora sí lo recuperé. Humberto me lo dio. Pero bueno, me da mucho gusto y te quiero felicitar porque es difícil tener tanto, tanto éxito en las redes. Y tú tienes un éxito espectacular. Me vas a enseñar cómo monetizar en YouTube muy pronto. Seguro, seguro. Cuando quieras, te comieron esta. Por supuesto, ojalá y sea esta la primera de muchas veces que hablamos en tu programa. Muchas veces. Le abren adelante. Ay, tan lindo. Recuerdo cuando tenías esa huelga de hambre en Cuba que te cubría desde allá. Era spondylitis anquilosante, ¿se llamaba lo que tenías? Sí, sí. Todavía, pero la tienes muy controlada ya en Estados Unidos. Sí, absolutamente. No, porque aquí se controla todo. Bueno, se controla el colesterol comiendo carne. Pero no debe ser. Debe ser no comer carne para entonces controlar el colesterol. A ver, ¿cómo se llamó el libro? ¿Aquel libro tan bueno que leí cuando finalmente llegaste a Estados Unidos y te pude entrevistar? Se llamaba Memorias de un viejillero cubano desconocido. Se llama exactamente igual a ese que volví a sacar. Lo que pasa es que, a diferencia de aquel libro, este lo reescribí porque faltaron cosas por decir, por obvias razones, ese libro lo publiqué. Estaba en Cuba, vivía en Cuba, vivía en Cuba. Verdad. Los viejillero cubano tenía esas cosas que no pude poner. Y también, como estudiaron muchas cosas, han pasado mucho tiempo, y muchas cosas agregué a algunos capítulos que en ese momento no tenía ni yo mismo muy claro de las situaciones, como por ejemplo, los favores que pagó Raúl Castro después de llegar a poder a muchísimas personas que cooperaron en contra. Así que, ya, estuve agregando varios capítulos. ¿Nombres y apellidos? Algunos, exacto, por supuesto, diciendo nombres, apellidos, situaciones, exactas, direcciones, exactas, palabras, majestad. Pero dime, ¿quién es? Y me mandas el libro para leerlo. Por supuesto, por supuesto, no mía. Tú eres, claro, te voy a regalar el libro, por supuesto. Pero no me vas a decir los nombres y las personas que estuvieron allí y conspiraron en contra tuya. Ay, chica, que fueron tantos. Que prefierren ganar y peleas ahí. Ok, me mandas el libro, me lo leo y te entrevisto otra vez. Hay un programa más del libro y de cada una de las personas que hoy se tenga un importante cargo, un importante puesto dentro del gobierno cubano y el empresariado cubano, que se ganaron, se ganaron estos nombres gracias a cooperar en mi contra junto con el general de la Ucán. Qué triste. Ok. Tú me vas a decir o no la confirmación del cáncer que tiene el dictador Raúl Castro y en qué etapa se encuentra y por qué ya no cerrará la luz y cómo está. Bueno, te cuento que si el general de la Ucán se está atendiendo, bueno, su médico, el doctor Pablo Lino, quizás sea muy difícil para muchas personas corroborarlo con él porque es médico de cabecera general, pero hay una manera más accesible de corroborarlo con aquellas personas que viven en Cuba y puedan atenderse o acercarse al hospital oncológico de La Habana, que es el doctor Juan Carlos Collado y es precisamente el doctor que está atendiendo al doctor. ¿Dónde está el cáncer? Sí. 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 ¿Cómo no? Sí. Me acuerdo de eso, me acuerdo de eso porque recuerdo que nosotros hicimos una colecta para, ya no en América TV, sino en Filatino, para la única chica que sobrevivió, porque se sobrevivieron dos o tres, pero después quedó una sola, que era la única que estaba sentada en una parte del avión en el que ella no fue casi nada y esa ayuda nunca pudo llegar, pero después ella por lo menos sobrevivió. Exactamente. Y ahora el gobierno cubano la ha agarrado con ella porque recientemente estuvo tuiteando una bandera, pues ahora no le facilita determinada medicinéricamente. Pero en fin, lo que le estaba preguntando a ti y a todos los tipos de gente, que con 83 años que se ha llegado, en el área de un cambio, podría someterse a una reparación de una reparación de una hernia umbilical, una cosa bastante sencilla, que aunque fuere una operación sencilla, es para poder tener una serie de cosas que son alternativas para un hombre mayor. Entonces, por supuesto, no era una enfermedad, no se estaba transmitiendo a ninguna operación de hernia, simplemente estaba con una recaída de esta enfermedad que padece y que se lo estaban transmitiendo muy bien y se lo estaban transmitiendo muy bien. Y se lo estaban transmitiendo, bueno, durante esta semana, todos los martes de esta reunión, y el ministro, cuando todas las personas estaban reunidas ahí, todos los miembros del mundo político, el ministro José Garnarilla, Bermejo, ministro del Interior, irrumpió en la reunión y dijo que por temas de la salud del general no se iba a dar esa reunión y se iba a suspender durante un periodo de tiempo hasta que la salud del general así lo meritaba. Pero dio detalles de la salud, dio detalles. No, no dio detalles. No dio detalles. De hecho, en esa misma reunión les dijo a los implicados, a los allí presentes, que no podían hablar con nadie sobre la salud del general. Tampoco podían conversar mucho por teléfono, porque a partir de ese momento, por razones de seguridad nacional, lo explicó en los teléfonos y las conversaciones de todos y cada uno de los miembros del mundo político quedaban bajo el monitoreo del general Leopoldo Sintra Frías, que es ministro de la Fuerza Armada. ¡Ah, ya! Eso sí lo escuché y lo vimos. ...miembros de los políticos, a Ramiro Valdés, a José Garnarilla, a la cúpula de todos los demás. ¿Y por qué no Ramiro Valdés en vez de Sintra Frías? Porque Ramiro Valdés es el... Porque Leopoldo Sintra Frías es el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y entonces en ese caso son ellos los que tendrían que manejar ese tipo de situación. Cuando se va a monitorear el teléfono de un miembro de la cúpula cubana, tiene que tener la autorización del presidente, en este caso el presidente, ya sabemos, como está habido, entonces tendría que tener la autorización que tiene el texto de Raúl Caso, que sería el secretario partido, el órgano rector supuestamente de la sociedad cubana. Bueno, supuestamente no, según las leyes cubanas. Si estos dos elementos faltan, pues entonces únicamente puede hacerlo el ministro de las Fuerzas Armadas. A ver, tú te criaste con Raúl, obviamente lo has dicho muchas veces en mis programas y demás, no tienes algún detalle si está ya en etapa 4, si está ya en etapa terminal, si es que él, que nunca realmente quiso ser, yo no le llamo general, le digo ni presidente, dictador, o realmente de verdad está tan mal. Es lo que es, es lo que es, la cosa es por tu nombre, es un archivitador, y desde mi punto de vista creo que, a ver, no existe un dictadortómetro, un instrumento que mire quién es más dictador que otro, pero desde mi punto de vista, pues, en el Raúl Caso es muchísimo, peor, muchísimo, más giro para acá, por decir, una palabra similar a H.P., que es su propio hermano, que es Castro. ¡De verdad! Es un hombre, es un hombre, es un hombre, es un hombre que todos lo sabemos, es un hombre que se llevaba por la ira, y si tenía un problema con una persona X, pues simplemente lo desaparecía, lo mataba, o ya, pero, si pasaba algún tiempo, si el Castro pasaba de un megaplan en otro, pasaba algún tiempo y dejaba de ver, como esperarse de la situación de esta persona, porque en algún momento lo agarró, así que el Castro se lo olvidaba, porque si el Castro le contíamos que andaba en todos sus mega sueños, mega ideas, y, bueno, competía únicamente con los rayos, con las espejas y esas cosas gigantescas, entonces, los sobrenaturales, entonces, no se ocupaba más de eso, pero no un Castro, no era así, no un Castro es un tipo con una memoria de elefante, en ese punto de vista allí, si tiene un problema con una persona, pues de que se la para, se la para. O sea, era más vengativo. Absolutamente, si no se la para tú, se la para tu hijo, o tu abuelo, o tu nieto, o tu tío, o alguien de su familia se la para, y no toda la familia. Entonces, sí, creo que es un tipo muchísimo más cruel que el mismo que el Castro. Ahora, yo siempre había escuchado decir que, bueno, que por lo menos Raúl era buen padre, que le gustaba estar con la familia, que él, eso, eso tiene algo de chisme, o algo de certeza, o, ¿puede ser? A ver, creo que hay un poco de realidad y un poco de exageración. Creo que Raúl Castro es un hombre familiar, pero que quiera a su familia, no quiere decir que quiera a la familia cubana. O sea, hay una gran diferencia entre ser un hombre familiar y ser un presidente que se ocupe, o un dirigente que se ocupe, de la familia cubana. Raúl Castro se preocupaba únicamente por su familia. De hecho, hemos visto que después de la muerte de Fidel Castro, Raúl Castro ocupó, acabó con todo lo que volvía a Fidel Castro y ocupó casi todos los mejores puestos, lo más importante, justamente con su familiar. Y eliminó incluso de su círculo de asesores a personas muy capaces por integrarse a su yerno, a su yerno, de la mente de Rodrigo Pecallea, por incluir a su hijo, Alejandro Maciopín, por incluir a su nieto, por incluir a su hija, por incluir a su aburra, a su sobrino. O sea, entonces, es un tipo, sí, un tipo familiar, pero más que todo es un hombre que tiene un concepto de familia, no es el concepto de familia que es los latinos. Digamos, estamos acostumbrados a ver ese concepto de familia hispano, que nos viene muy latina, de padre, patriarca, y los hijos, y los hijos, y los familiares tienen cierta participación, donde le pueden decir, oye, papá, qué fea te queda esta camisa. No. Raúl Castro es un hombre territorial, con el país, con su vida, y con todos sus familiares. Así que es un estilo de familia, que él adora, que más se acerca a los denominados de un ejército, que al menos lo que uno tiene concebido como familia. A ver, tú mencionaste a Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que está al frente de Gaesa, que estaba casado con Débora, tengo entendido, hija de Raúl. Ese hombre ahora, hay un hombre que está encarcelado, Juan de la Fe, en el que se han visto implicados, Luis Alberto Rodríguez López Callejas, y también, eh, el cangrejo, el nieto, el que era escolta, que bueno, cuando lo vimos, creo que fue, en Reino Unido, ¿no? Que, que iba siguiendo la escolta, y también cantando con, ah, en Francia, cantando con gente de zona, de vez en cuando lo hemos visto. No, canta muy mal, pero baila muy bien. Canta muy mal. Dicen que no es muy inteligente. A ver, ¿cómo está la situación de Juan de la Fe y cómo estas dos personas que mencioné, pues obviamente por inmunidad diplomática o como política parlamentaria, no pueden, no tienen que testificar? A ver, el caso está bastante complicado, le estamos dando mucho seguimiento por los implicados en el caso y el nivel que ha tomado este tema. Juan de la Fe, se me acusa de, ya están, con otras, se me acusa de, y en todo, el expediente de procesal de Juan de la Fe, el caso que está siguiendo con Juan de la Fe, que hasta la fecha que estamos hablando, tiene aproximadamente 25 personas presas, tiene tres viceministros presos, tiene un ministro en conversaciones con la seguridad del estado, y tiene incluso un alto militar que todavía no sabemos quién es. ¿Y tiene nombres? No, todavía no, 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 no sé los nombres, todavía no, no sé los nombres, estamos investigándolo y vamos, vamos a salir, por supuesto, pero en este momento que estamos hablando, no, no sabemos. Ahora, la realidad es que como Juan de la Fe ha hecho muchos negocios, sobre todo, eh, ¿Quién es Juan de la Fe? ¿Quién es? Juan de la Fe es una persona, un cubano, nacido un ciudadano cubano, nacido en Cuba, que, porque su padre fue un hombre muy ligado a Fidel Castro, fue, digamos que el armador del barco de Fidel Castro, los barcos de Fidel Castro, y otros tantos barcos más, pues, gozó de la confianza, Dios para bienes del régimen. Ahora, el señor Juan de la Fe, padre, falleció, pero, eh, Juanito siempre ha estado muy bajo esa sombría, tratando de hacer negocios, ha tenido siempre inclinaciones comerciales. ¿Qué tipo de negocios? ¿Qué tipo? Digamos que negocios de, de palabras, era el hombre que se encargaba, uno de las personas que se ha encargado, de buscar inversionistas a determinadas necesidades que tiene este país, sin él ser un, sin él ser funcionario de Cuba, ni del gobierno, ni cosas por el estilo. Pero, si era un hombre con, con ese tipo de contacto, muy, muy agradecido en el mundo empresarial, y muy bien pagado en el mundo empresarial. Entonces, él fue haciendo ese tipo de negocios, primero bajo la sombría de su padre, de la confianza, de Fidel Castro. ¿Y a través de CAESA? Eh, después, no, primero con, con el Ministerio del Interior, con otras instituciones, el Ministerio de Agricultura, y tal. Luego, cuando se crea CAESA, pues también empiezan a tener relaciones con Luis Alberto Rodríguez López Calleja, y con esa somilla, Castro Espín, con el cangrejo y tal. De manera que, sí estuvo, y ha estado muy ligado a esas personas. ¿Qué pasa? Que en cada página, de ese extenso expediente, que está abierto en contra de Juan de la Fe, pues no hay párrafo, donde no se mencionen sus relaciones, con Luis Alberto Rodríguez López Calleja, ni con el cangrejo, el nieto ejemplo, el Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Así que... Así se llama el cangrejo. Sí, se llama el cangrejo. Raúl. Y él nació con un dedo de mano. Sí, 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 sí. Ahora, continúa entonces, estas personas, por ejemplo, no van a tener que identificar, y este hombre entonces va a ser el guinea pig, o sea, va a ser el chivo expiratorio, de todo lo que está pasando realmente, en CAESA, o donde sea. Eso es lo que se cree, al principio, del proceso. Pero los instructores que llevan el caso, ya saben, tienen que, ellos no quisieran tener a un reo, toda la vida ahí. Ellos quieren terminar un caso para seguir, metiendo gente presa, para seguir procesando personas, que venga el próximo caso. Pero eso se les da la idea, ¿por qué? Como los nombres de estas personas tan importantes, dentro del régimen cubano, están involucrados, están involucrados, los instructores le piden, a su jefe, porque claro, los instructores no tienen ningún nivel de acceso, a los pescallejas, ni al cangrejo, ni a los procesos progresivos, entonces le piden a sus jefes, y estos a sus jefes, y a sus jefes superiores, que de alguna manera, puedan testificar, estos implicados. ¿Qué pasa? El ministro del Interior, Duluteta Candarilla Bermejo, dice que Luis Alberto no puede testificar, porque según la ley cubana, los temas que competen a la seguridad nacional, no pueden ser expuestos en un juicio. ¿Y cómo Ochoa lo fue? ¿Y cómo Ochoa lo fue entonces? Sí, pero a Ochoa le hicieron un juicio, donde él era uno de los acusados, no era de los testigos, y en ese caso, a Ochoa se le hizo un desafuero, recordemos, a qué juicio le llamaron, al juicio tropical, por los implicados, y todo aquello, bajo las estrellas, y a Ochoa se degradó, se le quitó la posición de general y de héroe de la República de Cuba, lo convierte en un ciudadano normal, y entonces todavía ya podía caer. ¿Y por qué Raúl no pudiera hacer lo mismo? ¿Y por qué Raúl no pudiera hacer lo mismo con Luis Alberto Rodríguez López Calleja, entonces? Bueno, porque primero, porque su escuñado, segundo, porque maneja las finanzas del país, tercero, porque él es miembro de la Asamblea Nacional, y es parte del grupo presidencial, del gabinete de presidencias, así que es muy complicado juzgar a López Calleja, o perdón, es muy complicado, citarlo como testigo, a que revele determinadas conversaciones, determinados datos, que pudieran, desde el punto de vista del gobierno cubano, afectar a la seguridad nacional. Entonces, por eso es que los jefes, los instructores, específicamente el ministro del interior, dicen que no, que no se va a usar las declaraciones de Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Pero, pero los oficiales de Villa Marista dicen, ok, no vamos a utilizar el testimonio de Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Y no estamos usando la palabra testimonio, un caso, un tema como testigo de ir, que se nos dicen, que los instructores, que los, como corresponde un proceso de esta índole. No, ellos lo estaban proponiendo de una manera muy amistosa, prácticamente sumisa, donde ellos dieran lo que querían decir, y nada más, únicamente para ver si podían sobreceder la causa. Y entonces, la piedra que tiene en el camino es que el cangrejo, Raúl Guillermo Rodríguez Caso, el nieto de Raúl Caso, no es ni miembro de la Asamblea Nacional, ni ocupa ningún cargo en el Estado cubano, no es simplemente el escorta de Raúl. El abuelo no es el presidente, así que tampoco es miembro de un gabinete presidencial. De esta manera, puede ser... Pero es primer secretario del partido, es primer secretario del partido, que es más que presidente. Sí, pero la ley habla de gabinete presidencial, no dice que el secretario del partido, no dice. Y si van a seguir la ley, los instructores, pues sí dicen que entonces tendrían que citarlo a él. ¿Qué pasa? Que el general, Leopoldo Sintra Fría, el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ¿qué propone? Leopoldo es un hombre inteligente, es un hombre muy precavido, es un hombre que no quiere mezclarse, pero obviamente ven entusiado de todo esto, y de estos grupos de poder, pues sabe que Alejandro Castro Pina, el hijo de Raúl Castro, tiene muchos problemas con Luis Alberto Rodríguez López Calleja, y también tiene muchos problemas con su sobrino, Raúl Guillermo Rodríguez Castro del Cangrejo. ¿Qué problemas? ¿Qué propone? Propone que Alejandro Castro Pina sea precisamente el que jefe es responsable de llevar toda esta investigación en contra de Juan de la Fe. ¿De qué se beneficia él? Bueno, de que la familia Castro y la niña Pecaía, pues se destrocen entre ellos, y quien saldría beneficiado de todo esto, pues eso son un grupo de generales, que estarían tomando todavía más poder que el que tienen, porque de alguna manera estarían implicando a estar de la economía cubana, al estar del grupo empresarial Gaeza, el imperio militar cubano, pues lo estaría implicando, y de manera que el poco como mucho lo estaría perjudicando. Dejad, y se beneficiaría mucho. Estuve escuchando tu programa hoy, gracias por mencionarme, ahí te escribí en el chat y me mencionaste, muy lindo, tú siempre estás gentil conmigo. Quiero preguntarte, porque te escuché decir que hay un plan que ya se está empezando a llevar a cabo, a desarrollar en Cuba, para limitar el acceso a Internet, que bueno, siempre ha estado limitado, y te escuché decir que ya empezaron por Twitter, y que dentro de poco, por sucesos que pueden suceder, valga la redundancia, que van a cortar el Internet en Cuba, ¿es así? Sí, básicamente es eso. el gobierno cubano ha estado haciendo alguna práctica, una estrategia que le llaman opción escudo, donde se encadenan todas las, los ministerios o las puertas implicadas en la conectividad, para ir bloqueando la conectividad, o haga la redundancia, del pueblo, y de muchísimas personas, para que en un momento específico, de alta importancia, pues no se puedan filtrar ningún tipo de conversaciones a través de las redes sociales, o este tipo de aplicaciones conversacionales, de comunicación. Por ejemplo, estamos hablando de WhatsApp, estamos hablando de Telegram, estamos hablando de Twitter, estamos hablando de Signal, de ese tipo de cosas, donde la gente evade un poco la, la censura del gobierno. ¿Qué pasa? Este, este, el pasado 18 de octubre, eh, los cubanos empezaron a dar signos de que Telegram, estaba, la aplicación Telegram, estaba teniendo problemas en el producto. un señor de la cancillería cubana, el señor Carlos de Céspedes, dijo que, y así lo puso en su cuenta de Twitter, lo que pasa es que él lo borró, pero antes nosotros habíamos logrado tener una, salvar la pantalla, y habíamos guardado el Twitter, y por eso lo pusimos. Donde dice, que no era un problema en Cuba, era un problema de Telegram en varios lugares del mundo. Y quizás, que el mismo problema se dio en Ucraina, se dio en México, y se dio en la costa este de los Estados Unidos. Pero Telegram, lo que él no, no, no previó, es que Telegram, la aplicación, la empresa Telegram, pues, hizo un, un mensaje, o también un mensaje diciendo que no, que ellos no tenían ningún problema en Cuba, sus servidores no tenían, su aplicación no había tenido ningún problema ni en Cuba, ni en México, ni en ningún lugar del mundo, y que eso habría que revisarlo entre los servidores de Cuba. ¿Quién es el servidor fundamental? Etexa, ¿no? Ah, Etexa. Entonces Etexa es el que está ejecutando este plan que lleva ya bastante tiempo, donde se empieza regular o articular una fiebre de herramientas para cortar toda la actividad a determinados lugares, a determinadas personas, a determinadas aplicaciones para que no se pueda filtrar determinadas informaciones. En algún momento que ellos no quieran, por ejemplo, el fallecimiento general de la traucatro, qué sé yo, cualquier cosa que ellos... Respírame un momentico, un momentico nada más, que tengo que ir a un comercial, pero estaba recordando a los pichiboy que decían que Etexa era estamos tratando de atravesar comunicación sin apuro. ¿Te acuerdas de eso? A ver, a ver, refírenme un momentito, ¿a ti te gusta dormir, Juan? ¿Te gusta dormir? Me pasé. Bueno, es mi pasatiempo preferido, lo hago demasiado poco, pero si quieren un buen sistema de dormir, que yo tengo uno que me lo regaló Felito en paz descanse, Gracie, que es su hermana, que es la dueña ahora de Mattress House, le dice exactamente cómo pueden conseguirlo. y después volvemos con este examen. Adelante, Gracie. Les habla Grace de Mattress House con un aviso importante. Dormir bien es una necesidad para su salud. Visítenos en Mattress House, recibirá una evaluación esmerada y los guiaremos al sistema de dormir adecuado para usted. Más de 25 años sirviendo a nuestra comunidad. Mattress House, 2751 Southwest, 27 Avenida, a una cuadra de la US1, 305-856-1000. Así es, Gracie, la verdad que es un sistema de dormir que tiene masaje en tres velocidades, es impresionante, 305-856-1000. Bueno, déjame decirte, a mí me encanta dormir, hay gente que dice que dormir es perder tiempo, no dormir, para mí es espectacular. Ah, para mí es el número uno. así que tienen que llamar al 305-856-1000. Dice Víctor que también me encanta. Pero, ¿te acuerdas ese chiste de los Pichy Boys? Etexa, estamos tratando de establecer comunicación sin apuros porque se demora tanto. A ver, entonces, ¿por qué tú crees que ellos están tratando de bloquear esta plataforma como Telegram, como Signal, como WhatsApp, como las demás? evidentemente, ellos saben y evidentemente hay muchas, mi programa es uno de ellos, que están teniendo muchas filtraciones de información y esas filtraciones evidentemente, ellos lo saben, salen a través de este tipo de aplicaciones que son bastante complicadas de descifrar, son bastante complicadas de pinchar, como se dice en el galgo popular. Como aplicaciones como Telegram, como Signal, como WhatsApp, en fin, hay muchísimas aplicaciones. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en Cuba? Que ellos no quieren que se sepa, aunque siempre ellos obviamente no quieren que se sepa nada, pero es que va a pasar algo. Ellos no quieren que se sepa ni que el pan le están dándole a los huevos. Yo lo sé, yo lo sé. Ellos no quieren que se sepa nada, pero evidentemente quiero pensar que una de las razones por las que están haciendo esto, además que para blindar la información es para que no se le distren cosas en el momento en que Raúl Castro pues se enferme más todavía y lleve a una fase bastante terminal y que eso podría generar determinada inestabilidad en la isla por las preocupaciones de ahora que va a pasar, que la boca está enfermo, que medida van a tomar, no se va a recordar nada y ya sabes el tipo de incertidumbre que cae la población y que yo informo constantemente y que ellos contestan constantemente en grama y en sus redes sociales pues es justamente lo que no quieren, que la población sepa lo que está sucediendo dentro de la isla y que a ellos les han puesto una cortina informativa para que las personas únicamente puedan repetir lo que ellos saben. El internet abrió una fuerza de información, el internet les dio la posibilidad a muchísimos cubanos de enterarse de lo que pasaba un poquito más allá del malecón de La Habana, incluso lo que sucedía dentro de la propia isla que ellos ni siquiera veían y entonces el internet ha solucionado ese tipo de cosas y es lo que ellos quieren volver a la cortina de hierro al momento donde ellos no podían manejar la información y nadie más entonces les es muy beneficioso eso. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es el problema que tienen ahora mismo? El problema más grande que tienen es que la conectividad en una isla como Cuba imagino que porque en Dubán también estamos hablando específicamente ahora en Cuba la conectividad entra a través de determinadas herramientas estas herramientas que le llaman nodos el nodo fundamental de Cuba aunque hay varios pero el nodo fundamental está en el Capitolio Habanero. Ahora bien para implementar este tipo de cortes y este tipo de estrategias tienen que desconectar la conectividad completa. Ah, ya. Y ya sabes tú cuando te instalaron el internet y la compañía proveedora de tu servicio te puso el router pues al conectarlo y luego desconectarlo se mete aproximadamente demora unos minutos en reconectarse. ¿Qué pasa? Que si eso hacen en toda la isla de Cuba y no solo en la casa de un cliente de un proveedor de internet y esos mismos minutos quedan vulnerables muchos sistemas Ah, hacha. Sistemas bancarios como el sistema financiero sistemas militares aeronáutica Dios mío. Que hemos visto que son muy seguidas por muchísimos ángeles en todo el planeta y a eso le tienen terror así que tendrías que hacerlo de una manera muy secreta en algún momento o irlo haciendo poco a poco que es lo que veo que han estado intentando hacer. Yo recuerdo Y bloqueando algunas conectividades de determinadas aplicaciones poco a poco para en algún momento hacer en contexto y operar. Yo recuerdo en un tiempo que se usaba mucho el IMO que yo creo que ya no existe y había otra app que era apretaste pero también decían que muchas veces el IMO se iba mucho a la recepción pero muchas veces era horas y horas y horas solamente para pasar una foto un video ¿eso todavía sigue pasando? ¿o ya la recarga desde aquí de Estados Unidos lo hace más rápido? El IMO dejó de funcionar en Cuba bueno yo tengo IMO pero tengo entendido que ya IMO no funciona en Cuba en algún momento lo bloquearon bloquearon un bloqueo que me pareció un poco extraño porque IMO alguna aplicación